hola chicas como estáis en este nuevo vídeo vamos a ver blusones de moda para el 2024 algunos de ellos son muy muy originales y otros vais a ver que son de estilo más clásico y atemporal pero seguro que os van a encantar todos blusas y blusones todas tenemos muchísimos en nuestro armario y normalmente siempre pensamos que no debemos de comprar ni uno más pero cuando vemos los nuevos modelos que los diseñadores nos presentan en muchísimas ocasiones no nos podemos resistir a la tentación bueno princesas me tengo que disculpar por mi voz tengo un problema de garganta y como podéis ver estoy un poquito afónica pero hoy tenía que grabaros el vídeo y así que he pensado que aunque me duela un poquito la garganta no os iba a dejar sin vídeo por favor disculpadme este blanco con bordados es realmente muy muy elegante o este otro los blusones normalmente están diseñados para llevarlos por encima del pantalón o de la falda aunque en ocasiones los podemos usar como acabáis de ver poner un trozo por dentro del pantalón y o de la falda y otro por fuera sobre todo si son abiertos por supuesto si no son abiertos pues no vamos a poder hacerlo aquí vemos uno con un estampado y un tono liso en tono rojo o este otro combinado diferentes tipos de estampados las prendas bicolor un lado de un color y otro de otro se van a ver muchísimo en el 2024 y también la vamos a ver por supuesto en blusas y blusones así como las rayas podéis ver algunos blusones muy largos como este por ejemplo que se podía llevar a modo de vestido también con un cinturón una forma cómoda y práctica de vestir un pantalón y un blusón por encima un blusón bonito con unos buenos complementos como pendientes o algún colgante y el bolso nos vamos a ver bien vestidas elegantes y preparadas para cualquier ocasión aquí vemos uno de casa estampado precioso o este otro en tono negro fijaros el detalle del lateral y la combinación de la modelo zapatos bolso y pendientes en rosa chicle esos pequeños detalles que como siempre os digo princesas marcan muchísimo la diferencia perdonadme por mi voz pero es que cada vez puedo hablar menos si conocéis algún remedio casero que sea eficaz dejadmelo en los comentarios lo seguiré he ido al médico y lo que me ha dicho es que al menos tardará una semana en recuperar mi voz pero bueno os dejo que sigáis viendo esta maravilla de blusones este en tono rosa pastel precioso de batista la batista es un tejido que también lo vamos a ver muchísimo o este otro con bordados de punto de cruz las que os gustan las labores sabréis lo que es el punto de cruz aquí vemos uno también muy original este otro de cuadritos bichí con mangas tres cuartos acampanada también muy original otro muy muy colorido muy llamativo muy alegre este otro en blanco y en negro muy muy elegante como os digo princesas por muchos blusones que tengamos siempre vamos a encontrar modelos diferentes que nos van a encantar mirar esta blusa que elegante bueno blusa blusón asimétrica original preciosa está en tono azul agua perfecta para el verano con unos jeans con un pantalón negro con un pantalón blanco la podemos combinar de muchísimas formas este también es muy elegante muy sencillo los blusones los blusones una prenda que podemos utilizar a todas las edades pero normalmente a las mujeres que pasamos de los 50 nos encanta utilizar blusones pues normalmente nos tapan muchos de centillos de pancita o de caderas este otro también combinado en blanco en negro y el detalle de la estrella en rojo aquí vemos otro con diferentes combinaciones de estampados como podéis ver se llevan tonos lisos combinado con estampados la combinación del amarillo y el azul queda muy fina y muy elegante aquí vemos uno semi transparente por supuesto la modelo lo lleva con un top debajo y 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